Miren, yo le hago un video y denuncio al senador actual. Las autoridades no actúan porque no hagan la gana. Porque por eso es que nosotros estamos perdiendo el país, porque las autoridades no hacen nada. Kiko Laquema, estamos hablando del año 2023. Estamos en diciembre del 2023 cruzando a días de cruzar al 2024. Y miren para que ustedes vean cómo esta gente viene enlazado. Vamos a aprovechar para pedirle a todo el que está viendo este programa. Que se detengan un segundito y le den me gusta, comentar y compartir los videos con todo el que usted pueda. En la unión está la fuerza. Buenos días, sábado 9 de diciembre 2023. Señores, nosotros en Corrupción al Desnudo hemos hecho una serie de trabajos del tema Kiko Laquema, Cambita Garavitos. Miren, señores, para que ustedes lleven cronológicamente lo que nosotros vamos diciendo y denunciando en esta plataforma. ¿Qué le bastaría al Ministerio Público con escucharnos, analizarnos y de una vez hacer una investigación rápida? ¿Por qué es que están todos los elementos ahí? Miren, yo le hago un video y denuncio al senador actual Franklin Rodríguez, nativo de Cambita Garavitos, quien fuera ministro de la juventud y hoy senador del PLD. Le digo que es socio, que es amigo, que es canchanchan de Faustino Pulinario y de Nicasio Pulinario y también de Agapito Pulinario, el actual candidato a síndico. Los Pulinarios son Procurador General de la Corte Regional de la Corte de San Cristóbal y Fiscal de San Cristóbal. Le hablo de que Franklin Rodríguez, su casa materna, está detrás del PLAY, detrás del complejo deportivo que hay ahí. Entonces él se muda, hace una casa a dos esquinas de ahí, una mansión, doble marquesina y le digo que le hacen un peatonal por su casa y llegan a un muro y ahí brincan el muro, un murito, pero bien afaltadito y bonito eso. Y ahí caen en el punto matriz de Kiko Laquema, donde habían dos casetas que fueron quemadas por unos haitianos que Kiko Laquema maltrataba, que es una caseta de BLO y una caseta abierta con mesa techada, porque la gente no se moje si llueve, tres balanzas, un negocio. Y el destacamento de la policía a 600 metros de ahí. Le digo que el senador hace su casa ahí para tener una casa cerca de sus padres, en su pueblo natal. Ya horondo, poderoso, senador, ya no el famoso canqui que le decían por flaco, que parecía una canquiña cuando estudiaba en el colegio del Trudis. No, no, no. Ya es un tutumpote. Una villa penjada en Santo Domingo, haciendo una monstruosidad en las lomas por allá, en las lomas más altas, que se ve todo. Ok. Cuando él se va a mudar, la gente comienza a criticar. Mira que esa casa que da el paso peatonal al punto, que hay crítica y políticamente parece que le afecta. Y él decide decirle a los culinarios, supuestamente en una reunión, vamos a una reunión con Kiko y mueven el punto para Jeringa. Cuando llega el punto a Jeringa, allá coincide en Codo Café, donde está Cristino Lorenzo, que hoy va a ser uno de los personajes, dirigiendo Codo Café, que lo quebró Cristino Lorenzo. Vendieron hasta el local, un tipo que siempre ha vivido supuestamente chantajeando y extorsionando a todos los gobiernos. Y no sé por qué los gobiernos no ponen esas lacas así en 29, ya que el presidente se la sabe. Y le hago la historia del señor Boro, un exmilitar muy respetado, y de Pipí Pulinario y Chivito Pulinario. Pipí Pulinario, que es tío de los dos fiscales y del candidato a alcalde. Y entonces, hasta ahí, vamos bien. También, el punto no se puede poner en Jeringa, porque el señor Boro y Pipí Pulinario y Chivito Pulinario le hablan a su sobrino, supuestamente van también a San Cristóbal, hablan con las autoridades, se involucran a la iglesia. Kiko la quema cuando llega el señor Boro a su casa, le tiene los hijos enceronados dentro de la casa, con Bocú y con Ciro, el Wilkins Ciro, con ametralladora, con escopeta, lo amedrenta, en fin. Tienen que trasladar el punto para las nueces. En las nueces, ahí es que el tal Alia Coco cerró una escopeta, a Tito, el de la gallera, Kiko la quema, recuperándole la escopeta a su amigo, que sabe que su punto está ahí, no lo denuncia, mata a Alia Coco, lo torturan y lo mataron, no logran encontrar la escopeta. Un tal Alia Prieto le dice a la mamá del muerto de Alia Coco, doña, le mataron a su hijo porque se robó la escopeta, la escopeta está guardada allí, está escondida allí. Llevan a la policía, pero ya parece que la escopeta la había llevado a alguien de ahí. Quizá él le dijo, cuando lo majaron, aquí con la quema, ¿dónde estaba la escopeta? Se la había llevado, ok. Ahora, oigan esto, ¿por qué es cronológicamente que venimos? Las autoridades no actúan porque no da la gana, porque por eso es que nosotros estamos perdiendo el país, porque las autoridades no hacen nada, nada. Oigan esto ahora. Ustedes recuerdan que el primer programa apresan al teniente coronel retirado Elvis de la Rosa de León en una jipeta color verde le llevaba insumos, le llevaba producto alimenticio aquí con la quema en la loma, lo agarran con 138 mil pesos, con una pistola ilegal y se dice, según la reseña de la Policía Nacional que este teniente coronel se pensionó jovencito en la policía y su misión era guardaespaldas, chofer y era quien financiaba, quien firmaba, fichaba a los policías de que llegaban a San Cristóbal con un sueldo para que trabajaran para Kiko. Kiko la quema. Vamos bien ahí. Mucha gente. El senador. Yo no acuso al senador. Supuestamente lo acusan sus hechos. Lo que sabe el pueblo. Lo que está ahí. Miren. Escuchen esto ahora. Kiko la quema. Estamos hablando del año 2023. Estamos en diciembre del 2023 cruzando a días de cruzar al 2024. Ahora me voy al 2010. En el 2010 Franklin Rodríguez es el secretario de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana en el poder que dirigía el doctor Leonel Fernández Reina. 16 de mayo del 2010 se celebran las elecciones municipales y congresuales y en esas elecciones municipales y congresuales Franklin Rodríguez lleva a un candidato un candidato de él a un empresario un tipo hasta ahora serio que tiene ferretería que es productor de de aguacates que se llama César Cariño y que era el candidato de él y del PLD y por el lado del PRD Cristino Lorenzo quien ya le dije de Codo Café y qué pasa que el PRD llevaban la delantera en el 2010 y Franklin Rodríguez llega a la escuela Pedro Domínguez en Cambita donde era un centro importante de votación y llega con una banda su escorta su chofer y la emprenden a tiro contra el señor Andrés Pula ¿Quién era Andrés Pula? Un dirigente del PRD y dirigente choferil y los malos hizo facto lo levantaron aplauso también y era de gravedad a un tal Robinson que era chofer del síndico actual Luis Soto el camarón porque era muy blanco y se ponía colorado cuando se incomodaba Luis Soto que había sido el síndico era el síndico actual y había sido síndico varios periodos por Cambita pero Luis Soto un agente muy querido en Cambita muchas horas recientes y eso fue de dolor y de luto para Cambita y entonces Franklin llega a meter terror y está perdiendo su candidato cariño y Manny y Manny Manny de gravedad y varios más de gravedad y reseñas de periódico del 2010 mi gente del 2010 y dicen el senador Franklin Rodríguez llegó con una banda Corrupción al desnudo y le dice quiénes eran esa banda los miembros de esa supuesta banda eran su chofer el que hoy teniente coronel retirado Elvis de la Rosa de León el lugar teniente la mano derecha de Kiko Laquema ese era teniente chofer de Franklin Rodríguez y Franklin Rodríguez llegó con su grupo de ataque quiénes más Andrés Pula que lo sabe Cambita entero Kiko Laquema Bocú y Wilkins y Wilkins que es lo que ustedes necesitan autoridades para actuar para moverse para romper esa inercia que se está que está consumiendo la ciudadanía de bien 2010 y vienen juntos vienen supuestamente camellando juntos los únicos lo único que estos van creciendo y ya de espalderos se hacen capos de capo ciclarios jefe de ciclarios y entonces dice la reseña de los periódicos muchas cosas ahí le pongo los periódicos para que lo vean pero oigan esto Andrés Pula que era un dirigente del PRD y dirigente choferil murió pasada las 11 de la mañana en el centro médico constitución Semeco de Cambita entre tanto se debate entre la vida y la muerte Robinson Lebrón de 40 años quien recibió varios impactos de barrio en el tórax a manos de personas que acompañaban al secretario de la juventud Franklin Rodríguez los otros heridos son Cándido de los Santos de 50 años y Juan Francisco de 24 años todos del partido revolucionario dominicano quieren más quieren más autoridades vayan a Cambita y pregúntenle a la gente allá quiénes fueron que mataron a Robinson Lebrón quiénes mataron a Andrés Pula quiénes hirieron a los otros dirigentes del PRD sin embargo al final perdió el señor cariño alias cariño y ganó el señor el señor Cristino Lorenzo que ha sido un vividor toda la vida toda su existencia aquí yo creo que le acercamos un poquito más al senador para que la procuraduría se anime y le pida a la suprema que le conozca que le quite el fuero y le conozca un juicio a este muchacho con todo y su jurisdicción privilegiada le dije en el segundo más reciente video que apresaron tres personas que acompañaban a Kiko Laquema en las lomas incluyendo una menor de edad y miren para que ustedes vean como esta gente viene enlazado apresan a Rubeili de León Castillo alias Monono y quien es Rubeili de León Castillo alias Monono o Hierba ese es un seguridad de punto de Kiko Laquema delivery de punto igual de espalda de Kiko Laquema recientemente apresado en la loma con Kiko Laquema este muchacho era era normal verlo acompañado de una usa corta detrás del señor Kiko Laquema de quien es hijo Rubeili de León Castillo alias Monono o La Hierba es hijo de la señora Idania y quien es Idania Idania es hija de la señora Carmen y del señor Capicúa y quien es Carmen Carmen es prima hermana de Nicacio de Faustino y de Agapito Pulinario Carmen es hija de Chivito el hermano de Pipi que ambos eran tíos de estos pulinarios recuerden el caso cuando iban a montar el punto en Jeringa que le acabo de decir entonces dominicanos que más se puede pedir los pulinarios procurador regional de la corte de San Cristóbal el pulinario fiscal de San Cristóbal el pulinario candidato a síndico pero que es abogado y siempre ha ejercido como abogado de Kiko la quema los problemas le llegan hasta a sus descendientes y del senador nos fuimos al 2010 y te lo presento supuestamente con Kiko la quema con Wilkins un ciclario que usa la mototerra y con Bocú que dice el tecato de John Berry que Bocú es un muchachito demandado y te lo voy a presentar dando cartulazos en la cabeza dice el tecato el drogadicto de John Berry que es un muchacho demandado a la verdad que los tecatos y los drogadictos pierden el juicio y son esos enfermos tecatos y drogadictos corrupción al desnudo la voz del que no tiene voz corrupción al desnudo la plataforma que informa no solamente ya al pueblo dominicano también a nuestras autoridades para ver si mejoran si se animan y mejoramos un poco nuestro país corrupción al desnudo dominicano esa es tu plataforma gracias gracias